Ahora que tú estás conmigo Lo que yo he sufrido, no sé si es un suyo Por eso en la mía me da Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que estoy insistiendo es porque tú nos mereces Y convencimiento de que otra vez me he amanecido Llorando en felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Y no eres como ayer Amásame que el tiempo pasaría en un capelador A veces tragos en un fin te comen mi persona Y amásame que el tiempo es malo y muestra el amigo Amásame que el tiempo es malo si tú estás conmigo Y amásame fuerte, fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Amásame mi fuerte amor, bátime así a tu lado Yo quiero agradecerte al amor todo lo que me ha sudado Quiero corresponderte de una forma o otra diario Amor yo nunca de dolor he sido partidario De nadie me tocó sufrir cuando toqué creer De nadie que duro quedaba su vida por mí Amásame que el tiempo pasa y ese no se detiene Amásame mi fuerte amor, que el tiempo en contra viene Ay, amásame que Dios perdona Pero el tiempo en contra Amásame que lo que importa Es saber quién es uno Amásame fuerte, abrázame fuerte, amor Abrázame fuerte, abrázame fuerte amor Abrázame fuerte, abrázame fuerte Sube Y la palma arriba Vamos Porque sufres, porque lloras Pensando a todas horas La persona que tú amas Dios fue mío, te valora Tienes que agarrar corraje Y decir, llegaste aquí Porque lo que me hace daño Yo lo quiero para mí 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 Comparante a mi delante Y tienes que reconocer Porque aquel que no te quiere Y que nunca te valora No pierdas tampoco de él Y más para adelante vive gente No hagas daño al corazón Porque aquel que es egoísta Por más que lo aconsegues Nunca cambia mi opinión Y más para adelante vive gente Más para adelante vive gente No le voy a meter a los problemas No le voy a meter a los problemas Esto sí está bueno Por más que te quiero tanto La chuchi La prisionera No te hagan tantos problemas Tienes que reconocer Porque la alma que es amarga Hay que dejarla correr Tienes que agarrar corraje Y decir, llegaste aquí Porque aquel que no hace daño No lo quiero para mí No lo quiero para mí Comparante a mi delante Tienes que reconocer Porque aquel que no te quiere Y que nunca te valora No pierdas tiempo con él Comparante a mi delante No hagas daño al corazón Porque aquel que es egoísta Por más que lo aconsegues Nunca cambia mi opinión Más para adelante vive gente Más para adelante vive gente En el mundo hay más seis mil millones de habitantes Y doscientos de problemas por uno solo Más para adelante vive gente Y tienes que reconocer Porque aquel que no te quiera Y que nunca te valora No pierdas tiempo con él Y más para adelante vive gente No hagas daño al corazón Porque aquel que es egoísta Por más que lo aconsegues Nunca cambia mi opinión Más para adelante vive gente Más para adelante vive gente